A primera hora de la mañana, señor director, me trasladé hasta el Palacio de Justicia. ¿Por qué me trasladé al Palacio de Justicia hoy en la mañana? Pues debo decirle que otra vez la familia del profesional de la salud, el doctor Piero Perrone, está en los tribunales. ¿Por qué está en los tribunales? Oh, porque la señora ex esposa del doctor Piero Perrone ha decidido mantener una presión judicial junto a algunos representantes del Ministerio Público y entre ellos Patricio y ahora otra fiscal que se han encargado de entender que sólo están para representar a un grupito o a una parte de los procesos, no sabiendo que la realidad es que el Ministerio Público debe representarnos a todos. Y entendemos nosotros de manera personal que lo que se está haciendo con el doctor Piero Perrone es una persecución tenaz, una persecución que no tiene sentido porque los resultados y exámenes están ahí y las pruebas o exámenes los cuales obligaron los, el tribunal, se hicieron. Pero a pesar de que se hicieron, hubo que esperar mucho para lograr ver hecho realidad este examen porque todos se oponían a que se practicaran esos exámenes. No obstante, porque ya se sabía que el doctor Piero Perrone era inocente. Pero aún siendo inocente, este médico, este profesional de la salud, tuvo que purgar años de prisión, cosa que no entiende la sociedad como a un hombre profesional de una familia brillante, de una familia honorable, de instituciones que sólo han buscado llevar solución y a la salud de la sociedad de Santiago y el país, sin embargo, a este profesional le han hecho la vida imposible. Lo han dejado en la mazmorra donde la perversidad prevalece día tras día, imputado en una cáncer, acusado de un hecho que no cometió porque las pruebas de los verdaderos profesionales ya se han depositado en los tribunales. Sin embargo, no ha bastado ni ha valido nada para que su arra acusadora, junto a su ex señora esposa, doctora de profección, y que hoy la vemos degradar su físico a raíz de que Dios siempre está ahí porque su figura ya no es la misma. Su figura presencial denota que está perdiendo calidad de vida a raíz de que Dios castiga en la tierra a los seres humanos que buscamos hacer daño a nuestros semejantes. Y hoy quiero ir mostrando imágenes de ellas, señor director, durante mis planteamientos para que luego podamos ir a escuchar todo lo que se vivió en el Palacio de Justicia de Santiago, en la Corte de Apelación, momento en que nosotros íbamos a darle continuidad a este proceso y en las distintas intervenciones nuestras no hemos visto de qué manera estas personas rehusan hablar a los medios de comunicación porque aparentemente todas sus mentiras se desnotan y se caen ante la Cámara. Estas son las imágenes de hoy, momento en que salíamos de la sala de la Corte de Apelación integrada por tres de los más importantes honorables magistrados jueces del territorio nacional cuales presidían esta sala y que sin embargo esta es una familia que integra la justicia de Santiago y del país. Estos tres honorables magistrados jueces tienen a su vez decidir para frenar la persecución tenaz, el deseo de hacer daño y la búsqueda de peculiaridad, la búsqueda de recursos que sostienen la barra acusadora o, perdón, la señora expareja y esposa del doctor Piero Perrone porque nada deja de entender o nadie puede entender que busca con apelar una decisión que fue tan debatida ante los tribunales de primera instancia y de instrucción. No obstante, el caso sube a la Corte de Apelación hoy y nosotros como programa, porque las normas del reportero es dar seguimiento a estos temas, pues nos fuimos al lugar para observar de qué manera continúan incitando a la alienación parental. Una dama o una pareja que acusa a la otra o a su compañero y que vierte posiciones negativas a los niños de la pareja es un tema de alienación parental. Y por ello nosotros, señor director, estamos mostrando una foto en pantalla de la cual ustedes van a observar que se han expresado distintas personalidades, entre ellos psicólogos y profesionales de la materia hablando del tema de la alienación parental. Y las redes sociales y los diversos medios de comunicación ya muestran la realidad de lo que tiene que ver Gago de la alienación parental para que el pueblo pueda conocer con exactitud la realidad de lo que estoy planteando. Importante resaltar lo que estoy diciendo en cuanto a este caso. Este es un tema de alienación parental del cual nosotros queremos mostrar, repito, señor director, una gráfica que está ahí para que la sociedad pueda entender que estoy hablando con coherencia y con precisión, porque este programa se debe a un público muy exigente, un público que reclama realidades de parte de nuestros programas de televisión. Y ahí lo estamos mostrando. Los temas de alienación parental son casos a los cuales hay que prestarle atención porque dividen la familia y crean dificultad a los infantes y es lo que se ha dado con el hijo del doctor Piero Perrone, el cual no ha tocado ni con el pétalo de la rosa a su propio hijo y a pesar de todo es un hombre muy decente y trabajador, un profesional de la medicina, un hombre que busca ayudar y corregir los problemas de salud de sus ciudadanos. No obstante, vamos para que ustedes puedan conocer la realidad, porque estoy mostrando lo que decían los medios de comunicación en otras oportunidades cuando se expresaban de esta manera, destacando que expertos realizan conversatorios de alienación parental y su consecuencia, ya lo vieron en pantalla. El doctor Piero Perrone se vio en la obligación de visitar diversos medios de comunicación, pero ciertamente la alienación parental y su incidencia en la familia dominicana ha tomado un auge muy importante, por lo que el programa reportero pide a las autoridades de prestarle atención a este caso. El tema de incidir o incitar a uno, a los infantes, para que estén en contra de uno de los padres es un caso delicado y muy peligroso. El Ministerio Público apelará, de hecho ya lo hicieron, la decisión del tribunal, el cual favoreció al doctor Piero Perrone, acusado de violar sexualmente a un menor de edad. Este es un hecho perverso, un hecho que no sucedió y el cual han querido dañar y empañar a esta familia, por lo que han tenido que estar en los tribunales. Sin embargo, defensores del doctor Piero Perrone destacan y acusan al fiscal de secuestrar el expediente que ordena los exámenes que establecían los tribunales, realizarse en aquella oportunidad a su niño. Es importante resaltar, esta es una familia que creyente en Dios, una familia ligada a los principales, a los principios del hogar. Esta es una familia honorable de nuestro Santiago. Pero vamos a observar algunas gráficas captadas con el lente del reportero de la tarde, en el día de hoy, y vamos a escuchar parte de lo que pasó en la cuarta sala o en la corte de apelación de Santiago, cuando se conocía el proceso de apelación, el cual fue reenviado o pospuesto para el próximo 28 de este mes. Señor director, iniciamos con las gracias y las peticiones al creador. Escuche usted y vamos todos a orar. Que tú pongas en los jueces lo que nosotros pensamos que es justicia. Señor, tú manejas el corazón de todos los que están en autoridad, de los jueces, de los gobernantes, y nosotros sabemos que tú tienes la última palabra. Así que te rogamos, Padre, en tu buena misericordia, todo salga a favor de Piero, Señor. Aquieta, Padre Celestial, el corazón de Cintia, y traiga a tus pies, Señor. Le rogamos que tú cambies un corazón de piedra por un corazón de carne que te ama. Oh, Señor, tenis el codio de Piero y de todas las personas que están en el juzgamento. Capisabas, bendice esta reunión en el nombre de Jesucristo que nos pedimos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? Para que el discernimiento, la luz de la verdad y la justicia siga como siempre de el, en el nombre poderoso de Jesús. Diga algo, ¿no? De a ti, mano, te damos gracias por estar en tu vida, por todo cuanto tú nos has dado en bendiciones. Gracias por esa sentencia de la primera instancia de un justo y no al lugar. Gracias por esa sentencia de un justo y no al lugar. Gracias por esa sentencia de un justo y no al lugar. Gracias por esa sentencia de un justo y no al lugar. Gracias por esa sentencia de un justo y no al lugar. Gracias por esa sentencia de un justo y no al lugar. Bueno, ustedes saben que realmente la justicia está representada por una balanza. Y estamos plenamente convencidos de que esa balanza se dirige hacia el doctor Piero Perro. Balanza positiva. En el día de hoy, pues, lo que esperamos simple y llanamente es lo que ocurrió la vez anterior, que la jueza Isca Méndez, una profesional a cabalidad, entendió en sus investigaciones, y con todos los pormenores, habidos y por haber, la inocencia de Piero, de esa manera lo declaró. Yo creo que hoy lo que va a haber es una ratificación de esa medida, de que él realmente es inocente y que yo creo que ya hoy eso debe acabar prácticamente para la tranquilidad de todos nosotros. Como tú lo dices, nuestros pacientes nos están esperando. Nosotros estamos aquí, todo este grupo de médicos que tú has visto transitar la mañana de hoy, en apoyo al doctor Piero Perro, porque entendemos y sabemos, sobre todo, de que él es inocente. ¿Su nombre, doctor? Doctor Ramón Espinello. ¿Cuál es su especialidad? Yo soy biólogo de la reproducción. O sea, usted es uno de los médicos facultados para traer a través de las damas la criatura al mundo. Sí, así mismo. En toda aquella persona que tiene problemas de efectividad, pues nosotros nos dedicamos a eso, y justamente con nosotros nació el hijo del doctor Piero Perro. Ok. O los hijos, porque también su niño nació con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer. Te vemos en Santiago en el día de hoy. Sabemos que representa la Comisión Dominicana de los Derechos Humanos. Se hemos visto en otros puntos del país, e inclusive conocemos parte de las invitaciones internacionalmente que te han hecho, y de alguno de los reconocimientos que has sido objeto a raíz de tu labor. ¿Qué hacemos hoy en Santiago? Bueno, el día de hoy estamos dando el respaldo al doctor Piero Perro, el cual se le va a ver la urgencia en el día de hoy, que es obligada, porque la madre del menor había acusado al doctor que le había violado. Al parecer no es así como ella hacía mención anteriormente. Pero esperamos de las autoridades competentes aquí que sean justas, de verdad, porque entendemos que es una persona inocente que se le está acusando de un hecho que no ha cometido. ¿Tú entiendes que el doctor Piero Perro, mediante todo lo que ha podido observar durante todo este proceso, es inocente de los cargos que se le imputan? Bueno, la escuela habla por sí sola, que es inocente. ¿Qué posición te merece a ti, ya que vemos que hoy una cantidad de profesionales de la salud han abandonado su espacio de trabajo para venir a repardar la inocencia del doctor Piero Perro y que, sin embargo, los pacientes están a espera? ¿Entiendes tú que la justicia debía ser más precisa y más clara para determinar con exactitud y prontitud este tipo de proceso? Bueno, sí, porque fue fijada para las nueve de la mañana. Estamos aquí de las nueve, todos tenemos compromiso, como ya dices. Hay médicos aquí que tienen compromiso con pacientes que están en la clínica y está dando apoyo aquí, bueno, no están con ellos. Yo considero que ellos suponen un horario para una audiencia pautada deben iniciar a la hora acordada, ¿no? Mira, van a dar casi las doce de mediodía y todavía no han iniciado. Esto es algo que deben respetarles porque todos tenemos labores que cumplir y por culpa de estas situaciones como esta y la responsabilidad de algunas autoridades que no inician a la hora acordada. ¿Ok, tu nombre? Debegués. ¿Qué onda? Sí, tía, la posición suya con relación a este proceso reenviado en el día de hoy. ¿Qué posición le merece? No tiene que decir nada así. ¿Por qué reducen hablar con los medios, doctora? No, 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 no. Mira. Eso que se sigue al doctor Piero Perrones, ya lo ven ahí en pantalla saliendo de la sala de la corte de apelación, repito, integrada por los más importantes honorables magistrados jueces y vamos a escuchar a una de sus representantes legales, la cual ha estado muy de cerca en el tema del doctor Piero Perrones porque ella entiende que es necesaria la libertad pura y simple en cada uno de estos temas, ya que destaca su inocencia. La señora abogada habla el reportero en la tarde. El tribunal acogió la petición del Ministerio Público y la parte acusadora. Bueno, realmente nosotros nos sentimos como barra de la defensa sorprendidos porque se supone que quien tiene la urgencia de conocer su caso cuando tiene un caso seguro es la víctima y el Ministerio Público. Sorprendentemente, en este caso, fue la víctima la que llegó a pedir el reenvío de la audiencia, lo que creo que deja un mensaje bastante claro de que están huyendo a las resultas inequívocas de este recurso que estamos seguros va a ser la confirmación del auto de no alugar en virtud de que aquí no ha ocurrido ningún delito. Muchas gracias, su nombre. Fue aplazada para el viernes 28 de octubre. Su nombre. María del Pilar Zulejo. Muchísimas gracias. El proceso en el día de hoy del doctor Piero Perrones, veo que la barra acusadora y la defensa, así como el Ministerio Público, insisten en prolongar el proceso. En contra de este profesional de la salud. ¿Cuál es la posición suya como abogado? Bueno, la Fiscalía y sus recursos de oposición, porque ellos, esos recursos están depositados de contestación, están depositados de mayo. La jueza le llamó la atención y le dijo que tienen de mayo ahí y no lo han ido a buscar, por lo cual se aplazó a los fines de que ellos tomen conocimiento de los recursos de contestación hechos por la bajada de la defensa del doctor. Pero hay que ver tres cosas fundamentales. El recurso de apelación que ha realizado la Fiscalía y la parte querellante y actora civil es en virtud del auto de nuevo lugar por el cual fue beneficiado el doctor Piero Perrones. Que ese auto establece tres asuntos fundamentales. El primero es que la magistrada del juez del adecuado de la instrucción ha dicho que ese menor fue inducido a hablar en contra de su padre. Dos, que todas las pruebas que utilizó Cintia Gómez y la Fiscalía fueron no autorizadas en su momento por la Fiscalía. Y luego, ella autorizó, luego de dos años, una manometría no rectal, que es la prueba por excelencia para demostrar si el niño había sido abusado o no. La cual dio un rotundo no. Por lo que nosotros tenemos un 100% de que vamos a salir airosos de lo que va a pasar y del fallo que va a realizar la corte de apelación que va a reivindicar haber llevado de nueva vez al doctor Piero Perrones a prisión. Y tiene ahora las condiciones de reivindicar eso que hizo. Por lo que nos vemos el 28 de octubre en la audiencia del recurso de apelación en contra del auto de nuevo lugar que dio el jugado de la instrucción. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Licenciado Jaime Perelló. Muchísimas gracias. Al doctor Jaime Perelló, abogado de la defensa del doctor Piero Perrones, vamos a observar qué nos dice la representante legal o en constitución en parte civil de la barra acusadora. Ella habla el reportero en la tarde, muy preparada. Por cierto, tiene algunos argumentos y posiciones de las cuales queremos que usted también pueda observar. ¿Qué esperan ellos con esta acusación en contra del doctor Piero Perrones? Adelante. Licenciada, explíqueme este proceso en reenvío en el día de hoy. La audiencia estaba fijada para el día de hoy. Se aplazó para el 28 porque la barra de la defensa del imputado ofertaron unas pruebas que no nos notificaron. La iban a introducir al proceso en el día de hoy de forma sorpresiva. Nosotros nos dimos cuenta y pedimos el aplazamiento a la corte a esos fines. Y la corte, como entendió que nosotros teníamos razón, aplazó la audiencia para el 28 de octubre. A los fines de nosotros poder tomar conocimiento de esas pruebas. ¿Qué se espera el 28? El 28 se espera que se conozca el fondo del recurso de operación. Y lógicamente que el tribunal falle anulando esta decisión y dándole continuidad al proceso. Marleni Magdalena. ¿Qué es lo que realmente persigue la parte acusadora y usted como representante? Seguimos que esa decisión se anule, que lo favoreció con un auto en un lugar y que el proceso continúe hasta obtener una condena en su contra. ¿Ustedes entienden que las pruebas que aportaron con la manometría no es suficiente para detectar que el niño no fue violado? Mira, en un juicio de fondo, un perito podrá decir cuál es la finalidad de una manometría. Que lo que busca simplemente es determinar si una persona sufre o no de constipación. No ver si hay indicios o no de una violación sexual. El peritaje que acredita si hay violación o no es lo que se hace en el INACIR. Y en este expediente están depositados dos certificaciones que dicen que sí, que hubo una violación sexual. ¿Pero por un médico especialista? Por un médico especialista del INACIR. Que son los que tienen facultad esos fines. ¿Significa que ustedes esperan una continuidad en prisión del doctor? Lógicamente que sí. No solamente por un tema de deseo de nosotros como parte que le había antes, sino porque la prueba es lo que invito. ¿Y tu nombre, amor? Marlene Marrero Domínguez. Muchísimas gracias. ¿Cuál es una respuesta que lleva en este caso? Bueno, en esta ocasión hicieron... El tribunal estuvo compuesto por la magistrada Javiela, el magistrado Wilson y la magistrada Marta. Pero eso puede variar. No necesariamente en la próxima audiencia serán los mismos. Licenciada, ¿por qué rehúsan que la prensa esté captando lo que se diga en el tribunal? Si es público, oral y contradictorio. Lo que sucede es que estamos hablando donde está involucrado un menor de edad. Entonces, para garantizar la intimidad de ese menor de edad es lo más conveniente. Porque ya el caso ha sido debatido en todos los meses. ¿Cuál es un rol que es garantizar la integridad psíquica de ese niño? Y por eso, desde el inicio, nos hemos comportado desafortunadamente. ¿Y ustedes no creen que es producto de tanto manejo en los tribunales y en los medios, el niño ya conoce la situación y se le ha dañado su trayectoria? Debe de tener conocimiento porque es un asunto que ha sido incluso en las redes sociales debatido. Pero nuestro rol como abogado y la señora como madre es ese, tratar de mantener la integridad psicológica del niño. ¿Es cierto que la madre lo tiene en cuidado psicológico con psiquiatra del niño en la actualidad? Ya esa parte es un asunto muy privado. Esa información tendría que agradecer a la madre. Muchísimas gracias. Doctor, importante escuchar la posición suya con relación a este aplazamiento de que el Ministerio Público y la baja acusadora insistían ante el juez. Bueno, lo primero es que nadie puede prevalecerse de su propia falta. El Ministerio Público, como la creyente, no querían conocer esta audiencia y se vivió. Solicitaron que se aplazara la audiencia porque supuestamente no le habían notificado el escrito de contestación al recurso de apelación. Es bueno que la sociedad sepa que el juicio penal es oral. Quienes recurrieron en apelación fueron ellos. Y nosotros lo que íbamos a hacer era contestar lo que ellos han recurso. Y lo que apodera la Corte y lo que se iba a discutir es lo que los motivos de recursos que hizo el Ministerio Público y la creyente. Que nosotros no podíamos alegar nada. La Corte, para evitar problemas futuros, para que no digan que le violaron el derecho de defensa, que estuvieron en estado de indefensión, se lo notificó en el día de hoy y fijó la audiencia para el 28 de este mes a las 9 de la mañana. ¿Cómo le califican a esto? ¿Chicanas? Esos son actos dilatorios, que como ellos no tienen razón, ellos lo que quieren es dilatar este proceso, como han hecho toda la vida. Para que el juez de la intrusión diera el auto de no alugar, duramos un año y pico, ellos oponiéndose a una medida de intrusión que ordenó el juez. Y se aplazaba porque ellos no le daban cumplimiento a la decisión del juez. Igual que ahora. Porque si de verdad el Ministerio Público tuviera razón en eso, ¿qué era lo que tenía que hacer cuando le notificaron la audiencia de hoy? Déjame ver si la otra parte depositó algún documento que no me lo han notificado, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos no quieren que esto se conozca. La justicia tiene una debilidad importante y es que no hay una investigación suficiente antes de detener a una persona. El niño establece que su padre le ha ultrajado y entiendo que fue ese testimonio el que sirvió a las autoridades para llevar adelante el proceso. ¿Cómo se sintió usted cuando leyó eso? Horrible. Eso es algo que no se puede ni explicar. O sea, tú ver que condicionen a tu hijo a hablar en contra tuya es algo muy bajo. En los momentos en que usted estaba en prisión, ¿en qué pensaba? Bueno, pensaba de todo y gracias a Dios por suerte donde estaba ella Rafael hay una iglesia católica y fue a mi refugio. Esas fueron pinceladas de algunas de las entrevistas que el doctor se vio obligado a dar después de salir de la mazmorra en la que los mantuvieron por tanto tiempo purgando una prisión que nadie quisiera verse en el lugar que él se ha visto. Pero yo no sé hasta dónde llega el deseo de hacer daño porque los exámenes clínicos de los profesionales facultados están ahí y aún el tema sigue en el tribunal de la corte. Pero vámonos a la pausa porque esto no lo aguanta nadie. Este es el reportero de la tarde. Y ya está. Y ya está. Gracias.